Gerardo Martino fue presentado con la selección mexicana. Y ahora ya todo mundo lo quiere aconsejar. El primero en la fila fue Miguel Herrera. El ex entrenador del tri le dio unos cuantos consejos al argentino, principalmente le pidió que tuviera aguante a la crítica. Algo que al piojó no se le dio tanto, recordando que salió del combinado tricolor por haber golpeado a un periodista. La crítica de los medios es lo más difícil que hay en la silla. El ya tiene experiencia para manejar la presión, pero acá es distinto, manifestó. El segundo consejo de Miguel Herrera a Gerardo Martino, fue pensar en más allá del quinto partido, para el técnico del América. La calidad que hay en el fútbol mexicano da para pensar en ser campeones del mundo, no solo en pasar de octavos de final. Hay que comprometerse a ser campeones del mundo, tenemos una infraestructura envidiable y jugadores para hacer muchos mundiales envidiables, aseveró. En tercer lugar le advirtió de la peligrosidad de la Copa Oro. Pa' el piojo, no se deben de confiar de los rivales que compiten en el torneo, incluso se atrevió a decir que la justa centroamericana puede ser más complicada que el mundial. No es nada fácil la Copa Oro porque México tiene que ganarla sí o sí, a veces es más difícil la Copa Oro que el mundial. Ganar la tapa muchas bocas y muchas críticas, consideró. Finalmente Miguel Herrera habló de las convocatorias impuestas. Y aunque aseguró que durante su estancia no sufrió de eso, le aconsejó que llame al que quiera estar y no al que le digan. Las convocatorias siempre las hice yo con mis colaboradores y la gente de selecciones nacionales. El que quiera venir que venga, y que lo llame si hay toma de unos jugadores, uno como técnico no los llama, sentenció. ¡Suscríbete al canal!